Mediante la aplicación de diferentes puestos de control en sectores estratégicos en la vía hacia el sur del Cesar, se logra la captura de una persona la cual tenía en su poder más de 70 miligramos de clorhidrato de cocaína. La acción se registró en la carretera que conduce de Ocaña a Aguachica, en el sector de Aguaclara, donde mediante información por parte de Fuentes Humanas se ordena la detención de un vehículo tipo camión de servicio público, el cual es conducido por Simón Albeiro Tarazona de 29 años de edad. Encontrando dentro de sus tanques auxiliares de combustible alrededor de 70 kilos de clorhidrato de cocaína. Este es un resultado operacional importante para la zona y para el departamento en cuanto a la incautación de clorhidrato de cocaína. La persona, el vehículo y la sustancia quedan a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, durante el registro se encuentran camuflados en un compartimiento en el tanque de almacenamiento de combustible, 69 paquetes en forma rectangular envueltos en bolsa plástica color negro y forrados en cinta adhesiva transparente. La sustancia está avaluada en 336 millones de pesos. En audiencia de imputación de cargos le fue ordenada la medida de detención intramural.